Bueno, si no queda ninguna cosa de lo que digo, por lo menos el concilio de los micrófonos lo acompaña a la humanidad de que se mandó este instrumento interesante y que también nos calculiza al orador romano, al orador griego, el del fondo. Bueno, ahora me parece que es mejor otro. Hay algunas cuestiones que me inquietan muy profundamente. Una es el caso Milano. Ahora, evidentemente hay que recortarlo sobre el caso de Correio. Y esos dos casos hacen una suerte de contrapunto que sería la actualidad argentina. Una suerte de una especie de gran novelón donde aparece un tema que perjudica obviamente al gobierno y es decir, un tema que perjudica al gobierno como lo prueba la conferencia de la presa del nombre que fue una conferencia en el partido, donde dice que va a volver a foja cero cuando hay una estructura jurídica en el caso. Eso solo lo puede decir alguien que está a los dos lados, que es el dueño o que participa en la propiedad de la presa de esta cuestión, el pueblo argentino, y de esta, es una profunda anomalía que hace a la definición del macrismo. La definición es lo que vemos, que sea el macrismo. Es una de las cuestiones más complejas de lo que ocurrió la Argentina, cómo definir ese tipo de gobierno, que algunos festejan, llamándolo mensaje de error, que en la escuela estudiamos un método científico adecuado, se ensaya en el laboratorio, ese error se vuelve con una mejor calidad de obra. Y lo otro es que a los dos días, si es verdad que el sistema del país tiene carpetazos, es un carpetazo antagónico, es una suerte diabético que a mí me imagino que, donde la antítesis de que hacer el otro carpetazo resulte de la rioja. Esto debería de estar muy preparado para hacer así, porque evidentemente toda la prensa que está al gobierno sale al otro día con una entrevista de bebé o una fila de público a Milani y con la historia de Milani. Sobre eso quisiera decir que hay algunas cosas muy... Bueno, evidentemente Milani fue el jefe de la Fuerza Armada durante el gobierno de Cristina. Y sobre eso todavía no tenemos, a dos días recorrido esto, mayores evidencias de que esa respuesta es algo de la memoria, que me deja a mí muy insatisfecho. Bueno, pero ¿qué respuesta da? Milani al mismo tiempo hace tiempo que me decía, yo era joven, no recuerdo si esa es mi firma, y nada más, la familia de los conflictos y de otros secuestrados, después de vueltos a la libertad, pero no entendido, lo indican como el joven que viene. Bueno, hay muchas dimensiones, muchísimas dimensiones, porque al mismo tiempo hace un programa peronista, y el programa peronista es la unidad básica de Coquí, tal y de seco aquí han dado, para una espaceta, la unidad básica teniente de el general Milani, el hermano, por el que Milani era comandante jefe, es el peronismo. Y esa es una discusión que marca otra dimensión, que es el ejército nacional, que es esa construcción legendaria, que en la Argentina se llamó ejército nacional, y que formó parte de las articulaciones de la izquierda nacional, en los años 40 de todas las fuerzas de la pobreza, y en los años 70 se incluyó eso, que es el agrupamiento de todas las fuerzas armadas, su tradición liberal y su tradición nacionalista, en una sola propuesta represiva. Y ocurrieron situaciones también paradójicas a ser comentadas, en el caso de la Nuz, en la biografía de la Nuz, la Nuz es un viejo golpista antiterodista, y es el represor del cordobazo, que al mismo tiempo fue reprimido por el núcleo de terrorismo que había atorado las fuerzas armadas por un plan, que es el plan que el gobierno actual nieve, el miembro del gobierno actual nieve. Sin modo que es una paradoja la Nuz, que en un momento su presidencia se adentra en el centro izquierda, la abrazada a Salvador Sende, en la suerte alta, la que ya la luz, y tiene familiares a por el izquierdo. Sin modo que es una situación que hace al aspecto biográfico de la historia argentina. Las biografías no siempre son homogénees, que muchas veces están requiadas por la paradoja. Esta de Milani es lo mismo, distópina de Milani. Evidentemente, él puede definir su juventud, o al no saberlo. Pero al mismo tiempo, los derechos humanos se presentaron como una categoría distanquiva. Es una categoría que es una de las mismas, que no alimentarse de Cristo, que no no toque ninguna entidad mundana, porque si bien entiendo que no había problema en tocar a Cristo, según la lección de la Biblia, evidentemente, él quería permanecer como algo que se destacaba de los cuerpos territorializados, de los cuerpos terrenales, entre los cuales actuaba como, no como uno más, sino como una entidad a ser tratada, a ser solamente visibilizada. Seguramente, el núcleo central del kirchnerismo, que es uno alimentarse, uno de toques, sería un hombre emancipatorio. Ese núcleo, a mi juicio, se mantiene, pero se mantiene bajo una discusión. Y esa discusión son dos. Una, la corrupción, que es un concepto muy construido, es un concepto que tiene por lo menos tres o cuatro extremas internas, hasta llegar a la última, que es la índole biológica, es una discusión moral de la paráquia y no se levanta más. Pero después, hay discusiones de tipo jurídico, de pruebas y contrapruebas, en fin, biográficas, que intervienen en toda clase de opiniones, que forman parte de un cuerpo laico, en fin, pero el modelo que se utilizó de los grandes medios para divinitar el gobierno fue un medio de carácter legendario de la rienda, o sea, de carácter casi ideológico. Y de una manera hubo tratados a los corruptos en la misión que se había construido por parte de Clarín, la Nación, el director, el grupo, la aglomeración de los medios de comunicación que sigue regiendo de algún modo la política de un día. El contratante que vino de la red con Panamá y ahora el correo que efectivamente tuvo más función de la opinión pública y presentó algo de mayor gravedad para el gobierno porque es algo que no puede justificar. Es una empresa contra la bicicleta de una quiebra donde el presidente toma decisiones y su subordinado le dijeron que no las había tomado. Todo claro, la empresa de prensa le sabía de todo. siendo presidente y en el mismo tiempo participó de otra historia, la de Boca Junio, la de Correo, la de Sofra, etc. Con lo cual se presenta la posibilidad de indagar en esas estructuras del poder de la Argentina como Boca Junio, AFA, Sofra, el barrio, la limpieza de la ciudad, todas las biografías que se mudaron ahí que hoy tienen su explosión en esa complejidad que es el gobierno de Madrid y que es que son el traslado de una lógica empresaria a la gerencia futbolística y a la gerencia de un país bajo el signo de los años y de los años y esto supone lanzar varios temas al mismo tiempo pero por lo menos lo escuchan un gran bárbaro diciendo gobernar es probar con siete o ocho temas si alguno penienta en la acción pública se trabaja con ese si uno penienta se lo retira se lo pone en un cono de sombra hasta que sube otra vez es una especie de ciencia ecuastrológica que lo llama ciencia la presenta como una ciencia la George Washington University donde es profesor se hacía alguien es profesor en una universidad de este tipo de cosas que se ha dudado que son las universidades de todo el mundo esa yo jugo siento que se ha dudado porque efectivamente no puede haber dudado un gobierno es una estructura histórica política social ideológica y biográfica y tiene un núcleo esencial de un sublimio intocable que en el finirismo fue tocado tenemos que construir la intocabilidad del núcleo emancipatorio del finirismo es otra cosa la política entendida como un conjunto de contingencias que tiene en su lógica esta paradoja hay que aceptarla el ministro de educación que dice que la contingencia existe finalmente para los que no pueden ser dueños de su sublimio vital es una toma un concepto interesante la política de la contingencia o la indeterminación por la incerteza pero se la traslada se la traslada a las clases populares con lo cual la incerteza que es un concepto filosófico interesante para armar las libertades de una vida termina siendo una imposición ofresiva a las clases populares todo así es en el gobierno entonces tenemos Coreja contratando contratando con el caso Milagre que es más ni menos que un jefe de inteligencia y la estructura de inteligencia la que tiene tan poco fue tocada y en los últimos tiempos y en todo el mundo han aparecido de vivencia que los gobiernos visibles tienen una estructura sumergida donde la lógica de la inteligencia tiene mucha presencia y no siempre a favor del gobierno visible que aparentemente es su controlador o aquel que elige a los funcionarios de inteligencia los funcionarios anteriores de inteligencia argentina estaban en los 70 y todos los gobiernos tienen la tentación de eliminar los servicios de inteligencia para todo un día y lo dijo un día Cámpora también la tuvo eso le costa aún más porque Cámpora llegó a quemar a ordenar la quema de archivos y el coronel que en aquel momento aquí que venimos perdón por decir Camporino el peronismo camporino que ha puesto la SIDE hizo un acto que algunos de ustedes recordarán yo no lo recuerdo que era la quema de los expedientes de la SIDE en el patio de la policía o en el patio de la policía de buscar lo que era en la época bueno después pude comprobar que se quemaron copias por la galería de todas maneras no es ver o sea es más reflejo que ningún gobierno a tratar la cuestión de cuáles son nuestras vidas vigiladas por la SIDE bueno el kirchnerismo se mantuvo crítico incluso la crítico del propio funcionario que había puesto en los tiempos de la SIDE que no la gobernaba y había ciertas críticas y no la gobernaba en parte por eso hasta que llegó el punto de que alguien promete un mayor gobierno sobre la estructura de la SIDE y alguien que promete más periodismo y que se accede como periodista y que dice que es la familia periodista y esos valores hay que corticarlos con todos los demás por lo que llamé abusivamente no limitar no me toques no toques la categoría central de esperanza y de emancipación que tuvo este gobierno y en algún modo fue tocado el nombre de la leyenda del ejército nacional que se reconstruyó indirectamente de una forma débil porque hoy no puede ser reconstruyó hoy tenemos que pensar las fuerzas militares y meterse en este tema de otra manera se acabó las distancias internacionales liberales y otras cosas además no sabemos ni quién es el ejército ni quiénes son los servicios hoy o sea el gobierno comienza a tener problemas con los servicios ya que estaba en Boca no tomamos un globo a Boca pero les pido que no haga el chiste futbolístico el chiste futbolístico acá es difícil porque de pocas uñas por ejemplo en esto como la por el chute de la basura nosotros fuimos militantes que pensamos que era militantes que hacían locales barriales que tenía más aspiraciones que tenía más compromisos incluso armados siempre se pensó en cómo financiar la política es otro gran tema donde el kirchnerismo introdujo también un elemento que estaba en discusión todos esos elementos son elementos para una gran reflexión política que todavía no se hizo porque si no siempre vamos a estar recibiendo al otro día que pensamos que se desnuda por fin la naturaleza opresiva represiva ya histórica y insensible del matrismo solamente insensible porque el presidente dice me levanta la mañana pensando en todos ustedes no es un presidente el presidente no tiene esa debilidad en su conciencia no tiene su mañana preocupada no es un hombre bueno es un hombre correcto y certero y la toma de decisiones toda la teoría decisional del gobierno no es que está basada en algo que ya no es el ensayo pero es otro tipo de experiencias laboratoria es una experiencia generalizada sobre lo humano es una experimentación sobre lo humano es decir se está experimentando con credulidad con esperanza y está haciendo algo más manipulación como decíamos aunque se manipulan las zonas se manipulan las zonas algo mayor tiene estatura de planificación como se planificó la represión se planifica hoy me parece una gran experimentación sobre lo humano o sea Argentina fue un gran laboratorio y en ese laboratorio se crearán individuos que surgen sometidos desde un juego de alienación como decían los marxismos del capitalismo se alienaban por efectos que producía la capacidad interna del capitalismo de sustraer de lo humano parte de lo que el humano podía tener para sí que era su capacidad de relacionarse con la naturaleza como una decisión de producción eso es difícil responderlo que es eso que es esa libertad de los productos pero lo que hace el marxismo es ya no pensar más en ninguna alienación ya surge la estructura como el gubernamental como algo que no precisa hablar de alienación porque nadie está alienando todos están de alguna manera construidos con una ciudadanía que sabe de esta nueva experimentación eso es lo que hay que quebrar eso es lo que hay que romper esa es la revolución del capitalismo hoy que si se rehace pensando ascendidura que es la frutina como apareció este grupo como apareció a través de una experimentación sobre el humano basado en muchísimos errores que no fueron solo electorales por eso importa menos por ejemplo Milani fue un error a mi me pareció en el principio algunos lo dijeron otros lo codificaron yo creo que era un error ¿por qué? porque habiendo la más mínima duda que no hay que ignorar que se dijo en el primer día ahora tenemos en un buen que determinar si la firma la de él o no la de él no está sometido a examen dracológico la vida de Milani la vida de Milani era dudosa no podía ser el que pudiera las fuerzas militares y por hacia el gobierno porque era periodista entonces era pasar una categoría que está en discusión también como todas que está en discusión al kirchnerismo como vamos a matar la discusión el periodismo era pasar una discusión que se la convertía en maciza y vigente literalmente por encima de la discusión anterior incluso la propia era pasó la discusión anterior no me toque los derechos humanos la intangibilidad de los derechos humanos a pensar en la politicidad del que es entre los derechos humanos se los podía relativizar en nombre de las urgencias del gobierno era un gobierno de emancipación nacional como ven el problema complejo lo que se hacía para hacer un valor que a mi juicio existe que es el que hay que proteger y preservar que es el carácter emancipatorio del gobierno que hay que reconstruir y haciendo públicas las críticas pertinentes a Milani y hacer públicas supone ser las críticas de un balance es mucho más grave en este proceso del correo que lo del Milani pero en Milani hay una gravedad respecto a lo que nos dijimos una gravedad que hace oscuras nuestras conciencias entonces no es que son los temas políticos lo tenemos que decir también convertirlo en un tema grave y tratando de comprender lo que es la política aún hecha por grupos emancipatorios la política hecha por grupos emancipatorios incluso concesiones que no son la mayoría de las veces emancipatorias eso se va a hacer muchas cosas el purista no lo decidirá el más político tratará de entenderlo usará un balance en el político no niego que eso sea un poco expresivo pero menos niego que debemos ser firmes en la condena de ciertas opciones como estas que se han hecho y otras que llevaron a conseguir el dinero de la política es una frase que está mal dicha mal hecha y que tiene una historia que no es la mejor historia para ser político la política sería un dinero también intangible pero al revés no se puede tocar porque no tiene forma de ser declarado su origen de ahí que el monocrismo que es maestro de la política del dinero del lavado del dinero del activo capital los maestros de eso agarran esa frase es una frase del bademécum de la política argentina no la escribió pero en evolución política pero la escribieron otros y justamente la militancia más afectada a los auténticos es el dinero de la política es el dinero que se expropia entonces ese tipo de expropiación se convirtió en algo que jurídicamente el Estado no permite ni ninguna jurisprudencia permite entonces eso también es algo que hay que pensar no es un tema de fácil resolución porque efectivamente hay que sostener en los próximos años una fuerte alternativa a todo esto que es una alternativa al malrismo que es el fin mejor porque es como digo una fuerte experimentación para volver a romano no digo de la ciudadanía que no puede ser un liberal como liberal efectivo o la parte liberal que a veces nos acusa e interviene en nuestra conciencia es lo que podemos decir hasta la democracia sin duda van a ser formas y dictatoriales no me caben a ningún duda pero efectivamente también tenemos que decir esto otro que va mucho más allá de la vulneración de la condición ciudadana vulnera la condición humana hace un experimento con esto estos mensajes de error permanente lo es la nación y la nación se lo critican como típicos del geno pasante puede ser a mí me piensa más de hacer la crítica respecto a por qué hay un pueblo que aceptaría que estos que no son sistemas pasantes que están produciendo experiencias de laboratorio sin ir a ver o sea como si fueran los ciudadanos una serialidad de hamster bueno eso hay que teniendo en cuenta por qué evidentemente la la guerra de Macri si se realiza en esa conferencia en reza pertenece a este estilo de experimentación inhumana ¿cómo van a decir a mí eso? no como todos ustedes bueno esa es una lógica autoexonerativa muy grave que excede a la política nosotros seguimos hablando de política y no percibimos el efecto de que puede tener esa lógica negativa de la que lo mejor es el principal réculo de sí mismo ¿cómo alguien no va a creer que es bueno? nos pasa a nosotros ¿cómo alguien no va a creer que se explota todas las muñadas queriendo hacer el bien? ¿cómo alguien no va a hacer todo el día alguien que es tip parecido a la picareta las manganetas los ejercicios de los en doble sentido los dolores intereses no es una persona pura también incontenada bueno eso es que debatirlo no es un fundamento hay que debatirlo con este nuevo equipo de personas que en general piensan cesto y que hay un cierto éxito en pensar cesto y no somos los suyos los que vamos a hacerlo sin duda pero se avecina la posibilidad de regruparnos en torno a todos los que pensamos que lo que pasó es que tenemos que emitir esas críticas precisas bien argumentadas respecto a lo que ni siquiera dije errores a lo que la política presenta como su dureza es decir absorber biografías y biografías como realidad que son complejos lo que dice tenía 20 años un joven teniente y uno pensaba en una familia era claro pero todos construimos una noción de derechos humanos intangibles él también entonces no la podríamos relativizar como digo para explicar un poquito mejor lo que dice el nombre de otra noción también quebrada importancia la sustentabilidad del gobierno popular Roberto Ruedes tiene una obra fundamental sobre eso el grupo de ingenieros que atraviesa China en una revolución para construir no sé ayudar al ejército de la reducción del 27 y uno se para en una aldea le da de comer y están hambrientos es un ingeniero en la alimentación y dice no yo me quedo porque acá es un hambriento yo conozco la forma de un comportamiento que se llama medida por medida una vieja obra de Alberto Ruedes me quedo puedo ayudar lo otro es la revolución me hagan ustedes gigantesco que se me escapo porque tengo esto concreto acá para yo soy un ingeniero en producción de alimentos algo así estoy formando y casi lo fusilan los principales dos y muchas reveladas un poeta francés un granista que se llamaba Capitán Alejandro que fue maquina una gran operación militar contra los nazis que se están ocupando una gran ciudad no recuerdo cuál era eso lo escriben en un gran libro o Fulier de Hipnose Rodolfo Wolfes como Wolfes se lo ofende ya argentino y pasan por una población y tienen que cinco nazis ejército alemán están por fusilar un pantalón y esos son muchos más y alguien le dice mire Capitán el Capitán era el gran poeta el gran poeta francés que murió alucinario no hace mucho ¿intervenimos y salvamos a este? es un intervenismo si nos ponemos a salvar a un compañero se denuncia la ambición más importante que vamos a cumplir en la ciudad que tenemos que tomar que eran 50 o 60 podrían y fusilar a un partizaje bueno ese tipo yo entiendo que la política no es la pobreza o sea quiero aclarar vendiendo esa dureza de la política no sé si acá se presentó una situación así creo que no por eso me parece que tenemos que indagar en esos hechos no sé las documentaciones que creo que deben seguir existiendo en algún momento pesa o pesará y deben tomarlo cuidadosamente como parte de la crítica a la experimentación radical sumeromana que hace el autismo durando libertad durando la autorreflexión anulando los factores de vida colectiva y de vida comunitaria misma y la reconstrucción del kirchnerismo con vistas a una gran unidad fronquista donde participa el peronismo y toda la fuerza popular que participa y por otro lado el papel de Cristina creo que tenemos que insistir que Cristina se presenta a las elecciones Cristina podrá pensar el momento mejor y no el solo el momento es fundamental pero ese momento es lo fundamental que va a tener que aparecer voy a citar una frase de Perón la oportunidad pasajera los casticismos Perón que era interesante la oportunidad pasajera se lo decía él mismo si no lo hago ahora porque va a aparecer mejor mañana por ahí no aparece nunca y me he perdido la hora entonces yo le digo a Cristina Cristina la oportunidad pasajera como dijo Perón pasa en silencio hay que saberla captar en un momento adecuado Cristina entonces me parece que hay que tener en cuenta todo eso hay que salir a examinarse a sí mismo porque todas las tardes de la fiesta en el pueblo hablamos muy tranquilamente cada uno de su grupo hablamos para que quede a su luta pero todos nosotros en la escuela entonces cuando se empezó en Milani hay que pensar en qué momento se empezó en Milani y hablar frente al pueblo argentino sin ofender a nadie y comprendiendo las biografías trágicas yo creo que la biografía es trágica si ahora los servicios habrá manejado lo mejor la parada de intersección o sea algo que está mal en realidad voy a decir largamente pero no lo he dicho en muchos termino con eso hay que indagar y determinar con todos los sistemas que hasta aquí venían el gobierno el campo el ejército todos dejamos que sea hoy nadie se animó a meterse con los gobiernos paralelos de servicios de inteligencia hoy con las nuevas tecnologías que escuchan son gobiernos paralelos permanentes no sé incluso si al macrismo le va a venir con estos servicios de inteligencia es algo que excede al macrismo también es una cuestión que debemos tomar con valentía el futuro gobierno popular que haya va a tener que tomar una decisión de este interés y no será excusa decir que está el M5 los servicios de inteligencia donde americano la CIA la hermosada los servicios franceses son todos tremendos ¿por qué la Argentina no puede seguir siguiendo una ruta que siempre estuvo latente que nunca se apuntó sinceramente que fue el humanismo popular emancipatorio en el periodismo tuvo mucho que ver el bigoyenismo también la izquierda también el socialismo también el radicalismo también y todos terminaron anulando esa gran reta emancipatoria humanística que todos los movimientos populares tuvieron eso le digo a Cristina Cristina escuche esa reta emancipatoria de estar atente en la historia de la Argentina y encabece el movimiento de emancipación con su roto gracias gracias